Estos hábitos te están haciendo acumular aluminio en el cuerpo y esto te está enfermando. El aluminio no es tan inofensivo como piensas. Estos tres hábitos te están haciendo acumular aluminio en el cuerpo. 1. Utilizas ollas de aluminio. Deja de hacerlo. Estás trasladando trazas de aluminio a tu comida. 2. Usas desodorante con aluminio. No porque no lo estés comiendo significa que no lo estás absorbiendo. 3. Compras muchos productos enlatados que son de aluminio, por lo que te recomiendo preferir los envases de vidrio. Ahora sí, piénsalo dos veces antes de utilizar aluminio.